A la fuerza lo tiene Pobrecito, ni modo Se va a caer sin juguetes y se sale Escuela ¿Ustedes quieren muñeca? Sí Ah, eso es cierto Un muñeco quiere ya Un muñeco quiere Ahora sí, ya Estamos listos Oh, mire, mire, mire cuántas niñas Escuela Pase, pase, pase Miren, venga, venga Miren, venga, 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 venga Entonces Ok Mamás Mamás con niñas Con niñas Acá, ve que sí Mamás con niñas Ah, esta es mamás con niñas y mamás con niños Oh Ay, qué precioso, qué cachetón Vamos a empezar a pasar Ay, qué precioso Ok Ahora estábamos hablando de novia de contando Sí, pero estábamos hablando de novia de contando ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Se acuerda? Sí Allá de que estábamos hablando Me dijo Vaya Vaya, este de las... Vaya, este de las... Vaya, en medio le hablo y me la compro Y esta... Oh, si solo uno o dos Ajá Ajá, también ¿Entonces solo uno de estos? Bueno, ahorita vienen las de brazo Uno de estos De brazo Las de brazo Son estos Y lo que vi traen dos Se le puede dar Y ya la niña más grandecito Entonces se le va a pagar Ah, va chido Vaya, eso está... Eso está muy bien Vaya, ya Nayeli Gracias Ok, ok Estamos listos entonces Ya Estamos listos Ya Entonces La mamá con niña primero Hay ponis grandes Son mamás con niñas Mamás con niñas Allá 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 Ah, esa, los ponis son Ah, los ponis Ajá Tomen Ahí ese Ahí le van a los dulces ¿Está bien? Los dulces ¿Ya le dieron dulce? Ah De los niños Ah, ya le dieron dulce Ajá Ah, ok Con niños Preciosos Hola, princesa Hola, princesa Ay, bien linda Oh Ya va a andar jugando, carrito Bien grandote Eso Pasen 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 Excelente Oh Hola, princesa ¿Querés una muñeca, va? Sí, dígale, mi amor Sí, dígale, mi amor Una muñeca Una muñeca ¿Por qué te vas a dar la muñeca? Que Dios me las bendiga, dígale Gracias Ay, qué preciosa Hola, princesa Hola, princesa Ah, qué muñeca Hola Hola Qué seria Hola, princesa ¿Crees una muñeca? Sí Sí, verdad ¿Ahorita te voy a dar una muñeca? Qué linda Qué linda Eso Eso, eso, eso Ah, ok, 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 ok Hola Hola Ahí esa niña extraviada Oh, ahí está la muñequita Eso, un pony ¿Desde aquí? Ajá, y aquí agarramos dos filas Oh, las dos filas Ok, perfecto Miren, ahí viene se viendo un niño Un niño que va a jugar durante no sé cuántos años Oh, mire, salud, princesa Ahí va un niño bien bonito que va diciendo Ay, 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 ay Feliz Contenta, feliz Ay, mira, a ver Qué bonito Mira, con tres niños Sí Ay, bien precioso Sí, cama, va, que yo siento que esta vez No sé por qué Pero en esa entrega Lo he visto como más ordenado Más tranquilo Sí No es como que la gente de aquí se alborota Como que si nunca le van a dar Hay que decir que ha ayudado Ayudado el clima Porque si usted se fija Ajá No, está como muy desesperante el calor Ajá, está nublado Está nublado Lo que estábamos hablando ayer Que venimos Sí, ayer Que aquí el clima es más rico Sí Pero sí Ahí siento que ha ayudado Hasta incluso en todo Ay, vale, 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 vale Ay, mire cómo va corriendo ese niño Este, de rojo ¿Ella? Ay, mire, ve Qué preciosa Es que sí Todos los niños Habrá aquí Ahora, tía Yane No, es que la mujer está pegada Ah Miren Ay, mire ese niño Qué precioso Bien contento Sí, mire la mamá Ay, salud Qué bonito No me gusta tomarme puerto La verdad No Cómo Ni a uno, sí ¿Qué dijo? No, que se ve bien No, que se ve bien Le compito No, y la Yeli bien enojada No, es que me da cólera ¿De qué? No No, que acabo No, que acabo No, que acabo No, que acabo No No, o sea Bien Mero, vénale Hipoteca Yo estaba preguntando sobre eso Porque yo quería ayudar No, está bueno, está bueno Eso No, no, no le puedo hablar Bicho, porque dicen que amor Dale, no te marques Nayeli Dale Oídos Oídos sordos Palabras necias Vaya Eso Eso Salud, chiquitín Eso Salud, chiquitín Ok ¿Ya estuvieron todas las mamis? Oh, todas las mamis ya estuvieron Qué rápido Las mamis Sí, sí Fíjate que siento que en esta repartición todo ha sido tranquilo Sí, porque ahora es que sabes que ha sido, ajá, organizado Organizado, cabal Y muchas veces vamos, pero no nos organizamos, sino que en el mismo momento Ok, eso sí es así O pasa algo y todo Ajá, cabal Ahora más relajada Igual no hay mamás como que, yo quiero este, yo quiero otro Sino queda bien tranquilo, o sea, se conforman con lo que tienen Ajá, está buenísima Sí, nos favoreció bastante Sí, bastante Vaya, hoy vienen los muchachos Ok, ahí vienen los chicos Ahí vienen los chicos ¿El dulce? Ah, ya le dije ¿Ya le? No, ajá Ok Princesa, ¿crees una muñeca? Sí Sí, verdad Así de grande, así como vos Pero si va a empezar el gordonero Mmm, qué linda Es que sí, es bien preciosa Gordo, cuando usted tenga una niña, gordo Una niña, gordo Algún día tener hijos Muchas niñas Yo me como las niñas Bien asustada Me amo Ahí me va Ok, ya empecemos Listo Listo ¿Lo siento? ¿Lo siento? Bonito Sí Vaya Entonces, si se llama con la niña, ¿listo? ¿Listo? Listo Para ver si allá Ok, perfecto Me voy Aquí, perfecto Miren qué bonito se ve Aunque veo la espalda de la jocerima Pero Mentira, ahí quedate, ahí quedate Ahí donde estaba, donde estaba anteriormente Ahí Más topada A la derecha Ay, miren qué princesa Miren qué linda Ay, qué linda Ay, salud princesa Salud princesa Miren qué lindo Cómo pasan por su regalo No es por nada Pero a mí me encanta esto Y es bien lindo Y también gracias a todos los suscriptores Que han sido Parte de todo esto Gracias a Daisy Que anda por aquí Ahí está Daisy También gracias a Daisy También porque Ella fue una de las principales Pero igual gracias a todos Salud Que sonría yo Salud Cama Que sonría Dice el Chele Pero no exagerado Cama Normal Una sonrisa natural Cómo No, tampoco Natural Cama Así Vaya Así Ve Así Ve Eso es fingido Aquí nos Bañaste Es fingido No, de cama No, de cama Qué linda Salud chiquitín Salud chiquitín Eso, eso Guau Miren las grandes muñecotas Que llevan Qué grande tu muñeca Escuela Qué grande tu muñeca Qué bonito Es que es por tu culpa Porque vos decís Ay, que no levantes No es bueno Que levantes Qué grande tu muñeca Ay, que son de las mismas ay que princesa miren todos felices ajá todavía ay que lindo miren salud adiós va a jugar con todo Amalia me llega que bonito salud chiquitín eso adiós salud princesa salud 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 chiquitín ya está grande ya no jugás juguete hola no hombre vos estás bien grande vos estás grande que más fue que llegó la sede ajá la sede pero bien tranquilo suela salud adiós sí está bonito salud princesa salud princesa hay jugadas por mí oíste con la muñeca bien chiquitín que lindo sin ningún corte de pelo salud chinito ay que precioso que chivo tu juguete que chivo tu juguete gracias ay que precioso adiós salud ay que precioso qué lindo qué lindo ay miren qué bonito se siente sí se siente sí se siente bonito yo me siento bien bien no sé bien diferente bien bonita ay vamos chicos sí vieron más niños niñas que niños sí es cierto miren qué bonito salud chiquitín hay disfrutado con el juguete por mí ahí este salud chiquitín ya está grande dulce 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 salud chiquitín este es el último pero te vas a uno de los mejores aquí la caja entera de dulce ah no hombre la caja entera voy a dar la cuestión que traiga cama mire este chiquitín mira qué bonito ya niños finalizaron ah pues había más niñas que niños entonces sí estaba más lleno de niñas salud vamos chicas avance vamos chicas 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 hola cómo